Chris Froome y Nairo Quintana se ven las caras nuevamente, pero en la Vuelta a España 2016, el colombiano había sido vencido de manera aplastante en el Tour de ese año, por el británico, pero en la Vuelta a Quintana le había asestado tres golpes a Froome, dejándolo a más de un minuto. El actual campeón del Tour tenía la última oportunidad, en la complicada etapa 20 de montaña, y no se la dejaría fácil a Nairo. La etapa con varias ambiciones, Froome, contador y Nairo por la Vuelta, y Esteban Chávez por el podio. El juego de ajedrez difícil de jugar, con cuatro reyes con consignas diferentes. Entonces la etapa no es una etapa cualquiera. La fuga es una auténtica batalla, muchos intentos fallidos, porque los Movistar no quieren sorpresas, no quieren ver ni un solo Sky delante, que pueda ayudar a Froome en un futuro. La defensa es tan fuerte, que el Sky en primera persona se pone a tirar, para desbaratar el pelotón, para dejar a Nairo sin gregarios, para dar un golpe a más de 150 kilómetros de meta. El pelotón se desintegra, pero Nairo se defiende al primer intento de Chris Froome. Ya con el cansancio encima, de ataques e intentos de fuga, un grupo multitudinario logra irse, y por fin el pelotón descansa con los cuatro protagonistas en él. El ritmo continúa tranquilo hasta el kilómetro 50. El equipo de Esteban Chávez toma la cabeza de carrera, y pone un duro paso. Destruye a los incautos, a los débiles y a los cansados. Chávez quiere algo más que un cuarto lugar. Llevan el ritmo hasta falta de 44 kilómetros, donde el colombiano ataca. El mayor perjudicado contador, que pone en peligro su tercer lugar en el podio. Esto es una espada de doble filo, para Froome y Nairo, pues podría ser una ventaja, puesto que contador tendría que trabajar. Pero todo podría complicarse si Chávez se aleja mucho. Contador es obligado a tirar, a defender con valentía su podio, mientras Froome y Quintana aguardan. Nairo relativamente más tranquilo. La vuelta es cada vez más suya. En cuanto más kilómetros pasen, Froome por su parte ve como las oportunidades se le están escapando. Contador se desgasta en su infructuosa búsqueda de Chávez. Para completar, a Chávez le llega una ayuda de arriba, del cielo, de la fuga. Un gregario que aumenta la ventaja. Una buena noticia para Froome y Quintana. Con esto, contador es una piedra menos en la cual pensar. La carrera está en su máximo esplendor, y aún falta la batalla más esperada. La batalla Froome-Quintana. Todo se definirá en el puerto final, de fuera de categoría. El alto de Aitana. Comienzan el ascenso al puerto, y luego de algunos ataques, los gregarios empiezan a desvanecerse. Froome, Quintana y contador comienzan a quedarse solos. La batalla será mano a mano. La faena empieza. Un Sky ataca para desbaratar lo que queda. Contador se defiende. Nairo también lo hace. El colombiano ha llegado a la penúltima etapa con grandes piernas. Froome sigue la estela de Nairo, y cuando llegan envía su primer zarpazo. Nairo es el primero y el único en defenderse. El británico rompe el potenciómetro, pero Quintana, con la tranquilidad que se ve, y no se siente, lo sigue. Faltan pocos kilómetros, y Chris Froome desesperado ataca por segunda ocasión. Cualquiera que quiere atrapar y dejar muerta su presa. Pero Quintana nuevamente se defiende, y se suelda la rueda de Froome. Froome no claudica, y hace un tercer ataque. Un ataque infructuoso. Nairo parece tener las piernas más frescas que cuando inició la vuelta. Por si fuera poco, Froome hace un cuarto ataque. Apunta de Pundonor. Quiere al menos quitarse de encima a Nairo. Pero no puede. No le deja. Ni un solo milímetro. Froome hace un quinto ataque. Sin embargo, ya no hay fuerzas. El fantasma rojo de Nairo lo persigue. Por toda la tortugosa subida Aitana. Ahora es Quintana, quien ataca al británico. En los últimos metros, Quintana da la estocada final. Y se va. Deja Froome demostrando que siempre estuvo más fuerte. Froome solo ve llegar a la meta al colombiano. Y como gesto de caballero aplaude a su contrincante. Le da la enhorabuena. Quintana fue más fuerte que él en la vuelta a España 2016. Y quien la tuvo difícil fue Christopher Froome.